Buenos días Pentea de Chicago hasta LA Son dos mil millas Más también podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Va por San Luis Abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí Verás amarillo, galú, hasta México Blacks es Arizona, no olvides Pomona Grandes son los Robins, San Bernardino Eso lo querías ver En este viaje Todo lo podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Si, 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 si Si, 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 si Como una grande son las robes Y San Bernardino, eh Eso lo querías ver En este viaje Todo lo podrás hacer Andarás bien Por la 66 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 Andarás bien